Tombo, ¿tenía mucho para mostrar que no mostró Macri o mucho para prometer que no prometió? En realidad tal vez el discurso terminó siendo más político porque en materia de números... ¿Tenía de números? ...no hay mucho para... Los objetivos del presidente hace un año eran combatir la pobreza, reducir el narcotráfico y unir a los argentinos. En todas esas variables, aún en narcotráfico, porque habló de una reducción de la incautación de cocaína que subió 30% porque se está comparando contra el 2015 que había bajado sustancialmente, o sea que el parámetro de comparación es bajo, en esos tres aspectos el presidente no ha podido mostrar resultados positivos y bueno, como habitualmente hacen los dirigentes políticos, cuando no tienen para mostrar mucho en el presente se pelean con el pasado. Yo comparto gran parte de lo que Pablo mencionaba, me parece que el análisis respecto del discurso se puede contraponer con otro discurso que hubo el mismo día, que fue el de María Eugenia Vidal. Ah, pensé que ibas a decir el de Trump. No, bueno, el de Trump es interesante, se dio la noche anterior y tuvo un efecto concreto en términos económicos porque al otro día generó un aumento en la bolsa, o sea, un conjunto de anuncios que indican hacia dónde va el país, pero que además expresan cuál es el modelo de nación que aspira un presidente hacia el cual se dirige. Claro. Fue un discurso con muy poco volumen político, digamos. No nos contó en qué lugar de la historia se quiere parar Macri. Ahora estás hablando de Macri, sí. Hablando de Macri. En cambio, el discurso de María Eugenia fue conceptualmente bastante más interesante. Un discurso de 50 minutos, mirando gran parte del discurso a cámara, integrando justamente a todos los actores políticos de la provincia. Y el presidente, en la línea en donde económicamente se puede hablar de un combate que ha tenido buenos resultados en lo que tiene que ver con la baja de la inflación, porque uno podría decir que fue muy alto, etcétera, etcétera, pero es mucho mejor que lo que podría haber sucedido. Es difícil, por ahí no es tan simpático decir, pero me parece que el gobierno ahí tuvo un acierto y tuvo un conjunto de aciertos en lo que tiene que ver con el reordenamiento de la macro. Me parece que no es correcto esta idea de que la Argentina está creciendo, de que la Argentina salió de la recesión. Yo creo que es peligroso decretar un Estado que la gente no percibe. Bueno, por eso, lo que dice Tato, la gente no lo siente en la calle. Si hubiese salido Macri a hablar de esto que vos como economista decís, bueno, no, pero fue mejor de lo que podría haber sido y la gente no lo percibe, es como, ¿no? Digo, en el curso de... Es que ¿sabés qué pasa? Parece que la gente puede decir, ah, bueno, se está tomando el pelo. Vos lo entendés. El planteo de transformación es un planteo que o se hace desde la base, en función de un conjunto de valores y de una manera de mirar hacia adelante el futuro, o no se hace. Porque este planteo de decir, bueno, Argentina, podría haber dicho, por ejemplo, Argentina reordenó variables macroeconómicas que tenía que reordenar para empezar a crecer. No va a ser fácil, me pongo del lado de los que... ¿Qué significa? Él habló, por ejemplo, de va a llevar tiempo. ¿Qué significa que va a llevar tiempo el cambio? ¿El tiempo de quién? ¿El tiempo de alguien que vive en Barrio Parque o el tiempo de alguien que hoy no puede comer a fin de... No son los tiempos todos los mismos tiempos. Entonces, me parece que habló de pobreza, dio algunas definiciones de pobreza, falta de cloacas, pero quiero decir, fue un discurso, me parece, conceptualmente, con poca densidad. Y yo comparto una cosa, pero me parece que es lo más importante. Vuelve a elegir a Cristina como su contradictor principal. Y eso es, confortable políticamente en términos del corto plazo, pero no es transformador en términos del largo plazo. Porque el contradictor tendría que ser... Pero perdóname. Yo ahora estoy de acuerdo con... No, pero... Es que no... Volvieron a una etapa que no resulta interesante. Yo los voy a pelear a los dos. Yo los voy a pelear a los dos. Porque ustedes le están cuestionando a Macri falta de densidad, falta de proyección a largo plazo. Cuando Macri, en realidad, lo que hizo fue un gesto de, si se quiere, de claudicación, pero también de austeridad, de asumirse como un presidente de transición. No, no. ¿Por qué tiene que pensar? No, no. ¿Por qué? Tato es al revés. Su rol histórico hasta ahora es ordenar el desastre que dejó Kirchnerismo. ¿Por qué hay que pedirle mucho más? Es al revés. Como al revés. El rol histórico de Macri no pasa solamente por bajar la inflación, sino que... Y salir del CEPO, y recuperar los números, y ordenar un país que haya billetes de 500 pesos. ¿Querés que el 6% del Producto Bruto que destinamos a la educación se convierta no solamente en una ejecución salarial, sino que se convierta en una transformación real del sistema educativo? ¿Vos querés que la Argentina deje de ser uno de los pocos países que a lo largo del tiempo tiene más pobres en vez de menos pobres, como pasa en el resto del mundo? Pero no le estamos pidiendo demasiado en tan poco tiempo. No, no es el tiempo. Yo a esta altura no sé qué quiero yo, pero sé lo que Macri está ofreciendo. Macri está ofreciendo... La coalición de Macri se llama Cambiemos. Él está diciendo que va a cambiar la Argentina... Sí, yo no creo que sea el presidente de Transición. Bueno, es lo que dijo el otro día. Y que va a edificar una cosa distinta y que no va a permitir que vuelva el populismo, porque estamos fritos y vuelve el populismo. Es un cambio de fondo, no es una simple transición. No creo que sea lo que la gente espera de acuerdo a lo que le ofrece. Bueno, pero él podría elegir, por ejemplo, a Urtubey, que den... O podría elegir a... Pueden gustarte masa. Bueno, pero son competidores reales. Urtubey, no, son competidores del sistema. Cuando vos... Eso lo decía ayer Longo en una entrevista muy interesante. Son competidores del sistema. Cuando vos elegís como contradictor a alguien que representa algo que está afuera del sistema, por supuesto es cómodo porque en el porotero político te sirve y te garpa, pero no permite que la discusión de fondo sea conceptual. Vos elegís esto o lo otro. Pero está el contexto para que haya una discusión de fondo. Bueno, pregunto, Churchill, en la Segunda Guerra Mundial, cuando pidió sangre, sudor y lágrimas, tenía el contexto. En algún momento alguno va a tener que dejar de hacer la cuenta y va a tener que plantear un desafío para adelante y confiar en la sociedad. Y si te va mal, bueno, te va mal. Pero la vocación de transformación de largo plazo no se consigue con el porotero. Yo creo que Macri está entrampado en este problema tan argentino que es el corto plazo versus el largo plazo. Él habla del largo plazo y está enredado en la telaraña del corto y el corto plazismo. Político, sobre todo porque se le viene octubre y tiene que ganar... Sí, está mostrando la obsesión del gobierno por octubre, ¿no? Exactamente. Entonces decidieron eso y como es cierto que lo que tiene... Hay que darle la derecha a Macri en un aspecto. Enfrente tiene al peronismo. Sí, sí. No, bueno, en muchos aspectos. Sí, que viene de una escala... Al peronismo y a la justicia y a los gremios. Bueno, a los gremios y al peronismo. Pero digo, es verdad que viene de dos meses, como vos decías, Mati, muy malo, donde el tipo tiene que salir a cuidarse un poco la espalda. Sí, y lo que está pasando en el peronismo es otra vez esta cosa de... ¿Cuán kirchnerista es el peronismo? Esa es la pregunta de fondo. ¿Qué hacen con el kirchnerismo? Ahora que salta todos los trapos sucios de la corrupción y el peronismo es donde se plantea... Yo tuve todo el discurso de Macri pensando en Sergio Massa. Dije, ¿qué hace Massa ahora? Está complicado. Massa está muy complicado. Massa está complicado y... Perdió el lugar Massa políticamente desde que asumió Macri hasta ahora, cuando en su momento se planteaba como el referente de la oposición, la cara visible de la oposición. Sí, es muy dinámico esto. Al principio, acordate que Massa era el árbitro. El papel de árbitro es un papel muy sobrevalorado, porque vos cotizás mucho más de lo que valés. Porque tenés menos por otro, pero sos el que arbitra. Ese papel lo fue perdiendo Massa. Le damos en el 2016, acompañándolo a Macri. No hay comparación. Solo en el muro del lamento. Bueno, es que Massa comete un grave error cuando pasa de la presentación del proyecto, que políticamente le hubiera servido, por más que sea un proyecto que era irrealizable, a la foto con el tren fantasma, digamos. Ahí me parece que hace un además. Ah, fin del año pasado. Ahí me parece que Massa hace un además. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también es cierto que el presidente, en vez de contribuir a construir un liderazgo opositor, constructivo en términos de discusión para adelante. Si querés, olvidate de Massa y Gurtubey, el socialismo. Buscá una figura del socialismo. Buscá figuras que sean dentro del sistema. Elige justamente como contradictor a Cristina porque garpa. Otro concepto que daba Longo ayer, que era muy interesante, es que el peronismo es una fuerza política cóncava y no convexa. ¿Eso qué significa? Que en algún momento todo tiende al centro. Si Cristina se convierte en un polo de poder que finalmente puede tener chances electorales, todo el peronismo va a volver a confluir ahí. Y eso no es el paso que tiene que dar, la dirección correcta hacia la que tiene que avanzar la Argentina si quiere entrar en un proceso de transformación diferente. Bueno, el tema que el presidente tendría que contribuir a eso. Me acuerdo que cuando Macri estaba muy lejos de ser presidente, Cristina fue la que lo empezó a subir a su ring y Macri terminó siendo presidente. Sí, hasta ahora le fue bien a Macri con eso. A las 10 de la mañana se junta la CGT con la CTA. Esto para lo que tiene que ver con la movilización del martes. La CTA va a estar ahí acompañando también. Sí, te hago un pronóstico de algo que puede llegar a ocurrir la semana que viene, que ya pasó en el 2016. Es un fenómeno nuevo de la política. Que es que la gran movilización no signifique realmente algo trascendente. O sea, puede haber una gran movilización... Iba a decir exactamente, yo creo que al gobierno le importa tres pepinos la marcha del martes. Sí, puede pasar eso. Increíble. Gracias a ambos. Gracias a usted. Hemos recuperado a nuestros dos tiburones aquí en Bata 3.0. ¡Gracias! Hemos송.